Hablemos del metro de la Ciudad de México. Lamentablemente el sábado 7 de enero de 2023 en la línea 3 del metro entre las estaciones Potrero y La Raza se registró un choque entre trenes. Hasta el momento hay una persona fallecida y varios heridos que ya han sido trasladados al hospital. Al escuchar esta noticia evidentemente todos nos acordamos de la reciente caída de la línea 12 del metro. A continuación veamos algunos de los accidentes que han ocurrido en la historia del metro de la Ciudad de México. Después de mencionarlos vamos a ver cuál es la tendencia y algunas de las razones de los problemas del metro de la Ciudad de México. Primero en 1975 tenemos el choque entre dos trenes del metro Chabacá. Ha sido el más letal de todos con 31 muertes y 70 lesionados. Después en 2015 en el metro Cianía dos trenes chocaron y dejaron 12 heridos y un fallecido. En 2016 en el metro Politécnico dos trenes se descarrilaron. Afortunadamente sólo daños materiales. En 2020 en el metro Tacubaya por un corte de energía un tren se quedó sin frenos y chocó con otro. Un muerto y 41 heridos. En el 2021 hubo un incendio en el puesto central de control 1. También ese mismo año en Indios Verdes se incendió un tren. En mayo de ese mismo año, 2021, fue la caída de la línea 12 del metro, provocando 27 muertes y 80 heridos. ¿Pero qué es lo que le falta al metro de la Ciudad de México? En las últimas décadas el metro de la Ciudad de México ha sido abandonado y los accidentes han aumentado. Y hace tiempo que dejó de ser uno de los mejores del mundo. El metro de la Ciudad de México es el doceavo con más longitud de kilómetros en todo el mundo. Es el octavo más transitado y el noveno con más estaciones de todo el planeta. Seguramente pensarás, bueno, pues estamos dentro de los diez primeros en casi todo. Pero hay varias cosas que se pueden concluir de esto. Primero, hay que entender que los sistemas de metro son el pilar de la movilidad en las grandes ciudades. El metro es indispensable. Incluso, es una de las mejores opciones para reducir el uso de automóviles hacia una movilidad más sustentable. Ahora, si consideramos que la Ciudad de México es de las ciudades más grandes y pobladas de todo el mundo, el metro de la Ciudad de México sea el octavo más transitado de todo el mundo, quiere decir que por algo la gente no lo está utilizando. Mínimo debería estar dentro de los cinco más utilizados. Y es que tienen mucho más afluencia los metros de ciudades mucho más pequeñas como Londres o París. Mucho se debe a que la longitud de kilómetros que tiene el metro de la ciudad es poca y el número de estaciones son reducidas. Y repito, esto si consideramos que en todos estos rubros nos superan ciudades con mucha menos gente y menos tamaño. Y sí, efectivamente es un tema de inversión y de eficiencia. Pero tú sabes de dónde recibe dinero el metro de la Ciudad de México. Bueno, pues el 44% del presupuesto del metro viene de la Federación y aproximadamente sólo el 5% del gobierno de la Ciudad de México. Lo demás viene de ingresos propios del metro. Esto quiere decir que el metro de la Ciudad de México tiene una alta dependencia de los recursos que le transfiere la Federación. Y ese es sólo uno de los problemas que no permite que se mejore el metro de la Ciudad de México.